Uruguay está en el cruce de caminos. Uruguay puede tomar a la derecha y en este caso se va a detener y va a retroceder. O puede avanzar. Esta definición empieza el 30 de junio. Por eso es tan importante ir a votar. Y la clave es reconocernos como una fuerza que transforma y que tiene la capacidad de que transitemos juntos una segunda generación de cambios sin que nadie quede atrás. Porque somos, vamos, vemos y con el frente venceremos a la nueva.